Hasta morirla, lo palpable, lo mórbido, el conco fondo ardido, los tan turbios, las tensas ondas, ondas, los reflujos, las ondas de la carne, y sus pistilos llubles contráctiles, y sus anexos nidos, los languiformes férdeos sobornos inúmero el tacto, su mosto azul desnudo, cada veta, cada vena del sueño del eco de la sangre, la solinoque a las noches del alto cruado celeste, que nos amiva abisman el soloque o vértigo, cuanto a diez sin costas al fluir el pulso al rojo cosmogoso, y sus variados rostos, y sus cauces, hasta morder la tierra, lo inoto noto con volver de ser los oso, los impacto el pasmo de más cuerda, cualquier estar en llaga, los dones dados donde se trastieblan a sórbita los orvos de la hisforia, cualquier velar velado con atento esqueleto que se piensa, la estéril lee la estela, el micro azar del germe del móvil del encuentro, los entonces ya prófugos, la busca en sí gratuita, los mititos, hasta ingerir la tierra, todo modo poroso, el pozo lato, solo el foso inmerso dentro, la sede se sectaria, los finitos abrazos, toda boca, lo tanto, el amor perco a todo, el amor morple amante en colmo grote totem de amor, de amor, la lacra, amor gorgonio medio, no, la vacabra cobra, delico erecto entero, que ulululululula, y arpegia libaraña, lego soplo centro, hasta exhalar la tierra, con su astroide escrino, sus especies, multillamas, lenguas y excrecrencias, sus buzos, lazos, lares de complejos incestos entre huesos, corrientes sin desagüe, sus convecinos muertos de memoria, su luz de miez desnuda, sus axilas de siesta, y su girondo lodo, entre otros meros menos afines cogirantes, desde el destete enteco, hasta el destente neutro, hasta morirla.